Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra, soy consultora en Natura Chile y les traigo el unboxing del ciclo XI. Vamos a comenzar. Me llegaron las revistas del ciclo XII, del XIIIA, y por suerte las miniaturas, que son las consultorías, volvieron a llegar impresas, y eso es súper bueno porque es más cómodo para nosotras, para poder trabajar con ellas. Me llegaron dos bolsitas y mi factura. Lo primero que les voy a mostrar es algo que me tiene muy contenta, que adquirí esta promoción que hay, que viene ahora con descuento en el ciclo XII, que es los perfumes, el lanzamiento de química, de humor, de Natura. Este es un lanzamiento. Aquí está el perfume de mujer y aquí está el perfume para hombre. La gracia de este pack, y por eso yo creo que es su nombre, es que tú puedes combinar también ambos. Vale decir, sería una muy buena idea que lo compraras tú y tu pareja, y podrían hacer la fórmula secreta, la combinación de los dos perfumes. Así que lo voy a estar probando, les voy a hacer una reseña de esto para ver cuáles me opinan con respecto a este nuevo lanzamiento, que me tiene muy intrigada. Eso lo encargué yo. Lo que me encargaron fue este perfume, el Illia. Yo todavía no lo pruebo, no sé cuál es su aroma. Venía a muy buen precio en la campaña del siglo XI, pero bueno, como les mostré anteriormente, preferí comprar el lanzamiento. Pero este igual quiero adquirirlo en algún momento porque venía en un muy buen precio y tiene muy buenas recomendaciones en un muy buen perfume. Y el packaging del perfume es precioso. También me encargaron, ay, miren, lamentablemente, esa cajita venía rota. Me carga ese tipo de cosas que ocurran. Porque esto ya no es de la empresa que te transporta. Esto tiene que ver con la persona que te hizo el pedido en Natura, porque esto viene así. El empaque viene roto. Bueno, este es un encargo de una clienta, ojalá que no se moleste porque viene así la caja. Es un pincel de alineador. Y su pincel es de fibra. Este es de la línea 1. Yo había encargado antes de la línea fases, pero de este no lo conozco. Así que ojalá que a la clienta le guste porque he visto muy buenas reseñas de este lápiz. Otra clienta me encargó la pulpa hidratante de manos de Pitanga, que venía en un pack también con su mousse hidratante para cuerpo. Este tampoco lo conozco, igual me gustaría probarlo, pero todavía no. Así que este es para la clienta y la presentación me encanta, es preciosa. Y el color también es muy lindo. Este es un mousse hidratante. Me parece súper interesante el concepto de hidratación en forma de mousse y no crema. Ah, también me encargaron el frescor de maracuyá. Y también el gloss. El gloss en el tono Nude 100, que yo les he mostrado de la línea 1. Les hice una reseña de los gloss. También están las fotografías en mi Instagram. Me pueden seguir ahí, a Leleon Valdivia. O también en YouTube, que está la reseña de estos gloss. Tengo cuatro tonos yo en mi poder y uno de ellos es el lanzamiento, que es este, que es el Nude 100. Así que si quieren ir a ver cómo quedan, para que vayan a echar una miradita. Lo bueno de estos gloss es que son acciones antiseñales, tienen protección, brillo y factor de protección solar del 15. Así que súper bueno, sobre todo porque ya como que empieza la primavera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo otro que pedí yo para estoquearme es un pack que venía. Este jabón. Aquí vienen jabones surtidos de frambuesa y pimienta rosa, de flor de leche y casis y de granada e hibisco, que ahí está en portugués. Vienen seis unidades, cada jabón es de 90 gramos, son esos redonditos. Y la presentación, miren qué hermosa la presentación para hacer un regalo, lo encontré muy lindo. Así que ya saben, lo tengo en stock para la venta. También en ese pack venía qué hermosa esta crema de cereza y avellana. Precioso el packaging. Esta es la de 400 ml. También venía en ese pack el acondicionador Murumuru con su champú Murumuru. Yo ya les he hablado de que son muy buenos. También venía una crema de manos pitanga de 75 gramos. También venía un frescor de maracuyá de 150 ml. Y también venía un jabón líquido de manos. Estos packs... Ah, perdón. Y también venía un desodorante rolón de herva 12. Estos packs son súper buenos. Son muy buenos. Siempre tienen que fijarse en esas promociones porque son muy convenientes. Lo que me pedí para mí es esto. Hace rato que estoy probando las bases de Natura. Las he probado todas. Menos la base Kuchon que venía en el lanzamiento en este ciclo. debido a que mirando todas las reseñas que hay en el canal de YouTube y también por Instagram, me he dado cuenta que es una base que no es para mi tipo de piel. Yo tengo una piel normal a seca. Y no es una base para este tipo de piel porque por lo general deja como una especie de acartonado en la piel. Así que yo paso y preferí no pedirla y no voy a estar probando esa base Kuchon. Sin embargo, quise probar esta que es una base... O sea, perdón. Es un hidratante con tonalizante. Y tiene factor de protección solar del 30. Esto me llamó mucho la atención porque me da la impresión de que fuese como una BB Cream. Entonces quiero probar esto porque yo creo que me va a servir más para mi tipo de piel. Lo pedí en claro medio, que ese lo quiero que lo teste de mi hija porque tiene la piel más clarita. Y para mí lo pedí en el tono medio oscuro. Así que les voy a estar haciendo después, más adelante, la reseña de las bases porque tengo, como les dije, todas las bases de Natura menos la Kucha. Pero vamos a agregar a mi colección esta. Y ahí les voy a estar contando qué opino yo de las bases de Natura. Después, lo otro que pedí, que también se lo pedí a mi hija porque estaba ocupando el que tenía yo y la idea es que cada uno tenga el suyo. Le pedí el hidratante de labios y zonas resecas de fases. Este es súper bueno, también venía en promoción, así que aproveché de pedírselo para ella. También les hice un video o reseña en mi canal. Si lo quieren ir a ver, es súper bueno, se los recomiendo, muy bueno. Lo que pedí de lanzamiento, que me llamó mucho la atención, uno por su packaging, me encantan los packaging de la línea 1, acuarela. En realidad todos los packaging de Natura son lindos. Me pedí estos tres tonos de los labiales mate, de la línea 1, pero en barra. Les voy a mostrar enseguida los colores. Un momentico. Lo pedí en Rouge 4M. Pedí también el Nude 8M. Creo que decía 8M. Y pedí el color... Rosé 4M. Estos labiales... Son así. Esperemos un segundo. Aquí estoy. Así son los labiales. El formato es así. Es más o menos de ese porte. Se ven pequeñitos, pero contiene harto producto. Miren. Esa parte de ahí es color Rose Gold. Es precioso el packaging. Miren toda la cantidad que trae. Es bastante... Así que, de estos labiales, que como les dije, compré tres tonos, les voy a estar haciendo una reseña. En mi video. En mi canal, perdón. Para que lo vayan a ver. El otro lanzamiento que compré fue esto que me llamó mucho la atención, que es un blush más color, que se puede ocupar de sombra o de rubor, que es de la línea acuarela. Vamos viendo. Ay, me cuesta. Ahora sí. Miren qué precioso es. Yo pensé que iba a ser más chico, pero no. Es del mismo tamaño que el iluminador glow de acuarela. Es súper grande el tamaño. Este dice que tú lo puedes ocupar como rubor o como sombra. Y me encantó, porque miren los colores. Precioso los tonos. Hay un rosadito pálido, un color como un coral suave, un nude y un beige. Está precioso. Y destellitos le veo al nude y al beige. Si se alcanza a apreciar, se nota ahí unos destellitos. El rosadito y el coral son mate. Así que esto se puede usar de manera individual, cada uno como sombra, cada uno como rubor o juntarlos todos en la brocha y aplicarlos. Así que estoy muy intrigada. También les voy a hacer un video de este producto y les voy a contar mi opinión. Está precioso. Por la franja de premios que alcancé, yo soy nivel oro, alcancé la segunda franja. Me llegó este jabón de frambosa y pimienta rosa, que este aroma no lo conozco, así que lo voy a estar probando. Después les cuento qué tal. Está precioso el packaging. Y también me llegó una crema de 200 ml de la línea Todo Día en el aroma hojas de limón y guanábana. Este aroma yo lo conozco, así que sé qué es. Es un aroma muy fresquito, muy ideal para el verano, primavera, verano. Es un aroma como fresquito, hay hervitas. Es muy agradable, a mí me gusta. Así que después vamos a ver si me lo dejo o lo dejo para stop de venta. Una muestrita de regalo de frutas rojas, crema Todo Día, me parece excelente para mis clientas. Perfume Homen Verum, también de hombre. Bien. Y súper, porque me llegó muestras de química y humor, solamente tres de cada uno, mujer y hombre. Así que le voy a estar mandando a mis clientas frecuentes para que puedan probar este nuevo aroma y a ver qué tal si también les pinca esa fusión que se hace. El alcohol gel de manitos y venía también este chiquitito que es una muestra del perfume de Echos, de la línea Echos Encanto das Flores. Este, de verdad, a las personas que les gustan los aromas florales, este es su perfume. Bueno, yo no. Así que eso sería todo. Espero que les guste mi unboxing del ciclo 11 de Natura y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Abrazos. Chao.